En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto En el escudo de tu historia, un deportivo canto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!